Buenos días. Comparecemos para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno del día de hoy, 1 de julio, así como otros asuntos de interés también tratados en este Consejo de Gobierno. Bueno, empezamos por la Consejería de Transparencia, que aprueba el reconocimiento de una nueva comunidad castellana y leonesa en Argentina. Se trata de la Agrupación Castellana y Leonesa de Bolívar, que es una asociación civil que va a inscribirse en nuestro registro de comunidades castellanas y leonesas en el exterior. Cuenta con 300 socios. Saben ustedes que, según el Instituto Nacional de Estadística, el número de castellanos y leoneses residentes en el extranjero a fecha 1 de enero de 2021 era de 180.900 personas. De ese colectivo, más de 57.000 lo hacen en Argentina. Actualmente, la cifra de comunidades castellanas y leonesas en el exterior, registradas oficialmente, asciende ya a 138. La Consejería de Economía y Hacienda informa de la aprobación de un gasto de 290.000 euros para campañas de comunicación relativas a las acciones de reactivación económica y competitividad. Se trata de las campañas, factores de competitividad y acciones para la reactivación económica en el contexto de la crisis del COVID-19. La Consejería de Fomento contrata los servicios para desarrollar la plataforma Territorio Rural Inteligente, la plataforma que está en servicio de nuestras administraciones locales. Se trata del desarrollo, mantenimiento, soporte y operación de esta plataforma, que consiste en un sistema de software en la nube para la gestión de servicios públicos de forma integrada, que es fruto de un convenio acordado entre las nueve diputaciones provinciales y la Consejería de Fomento. Esta plataforma nos permite conocer en tiempo real el estado de los servicios públicos, locales, como el alumbrado, la recogida de residuos o la gestión del agua, entre otros. Cuenta con más de 600 sensores ya instalados que permiten el funcionamiento de este software. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba obras de regulación y renovación del firma en la carretera Zamora 624, en el término municipal de Morales del Vino, con un importe de 286.000 euros. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural autoriza la contratación de obras de infraestructura rural en la zona de concentración parcelaria de Gumiel de Izán, en Burgos. Se van a invertir un total de 4,6 millones de euros. Se estima un beneficio medioambiental notable con una reducción de más del 25% de las emisiones de CO2 por el ahorro producido en el consumo de gasoil. Con esta contratación habremos iniciado ya procesos de ejecución en obras de infraestructura rural en zonas de concentración parcelaria en 51.588 hectáreas. Esto supone el 34% de las comprometidas en la legislatura. En esta obra en concreto se trata de 5.700 hectáreas de 1.147 propietarios. Tenían un total de 24.500 parcelas con una superficie media de 0,23 hectáreas. Se pasa a 3.261 con una superficie media de 1,76. Es decir, se multiplica por 8 la dimensión de las mismas. La Consejería de Sanidad destina más de 7 millones de euros a unificar el sistema de información de los laboratorios de la Gerencia Regional de Salud. Es un sistema de información unificado que va a estar en vigor durante el periodo 2022-2026. Es un sistema de información de laboratorio unificado corporativo que nos va a permitir reducir la variabilidad existente entre los diferentes laboratorios, racionalizar nuestros servicios y realizar una mejor gestión global, así como automatizar procesos, generar alertas, avisos, implantar un gestor global de peticiones, ya sean procedentes de atención primaria o atención hospitalaria. En definitiva, modernizar y racionalizar la gestión de nuestros servicios de laboratorio. También la Consejería de Sanidad invierte más de 3 millones de euros en la limpieza de los Secretarios de Salud de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia. Se destinan 900.000 euros para la contratación de servicios para el nuevo hospital de Salamanca, entre otras, el desmontaje, traslado y puesta en marcha de uno de los aceleradores lineales a su nueva localización dentro de las nuevas instalaciones. Y también el servicio de gestión energética del complejo asistencial. La Consejería de Educación destina más de 936.000 euros a las bibliotecas universitarias de Castilla y León para dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad digital. Se trata de un proyecto cofinanciado por el FEDER, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Se trata de dar respuesta a los nuevos retos de futuro en nuestra sociedad digital, de potenciar el intercambio de recursos de información disponibles en cada universidad a través de la creación, la potenciación y la implementación de una biblioteca electrónica global que abarque al conjunto de las bibliotecas de nuestras universidades, a través de su conexión, de los sistemas informáticos de todas las bibliotecas, del intercambio de la información bibliográfica y el desarrollo de repositorios institucionales. La Consejería de Educación impulsa también a través de un convenio con las cámaras de comercio con una subvención de 200.000 euros para la toma de conciencia, la sensibilización, la información y el impulso a la FP Dual en sus diferentes vertientes. También se aprueba la prórroga de los precios públicos de los programas madrugadores y tardes en el cole. Esto va a suponer un gasto por encima de los 2,7 millones de euros. Saben ustedes que estos programas consisten en la ampliación de los horarios de apertura de los colegios fuera del periodo lectivo para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias. Es la misma cuantía desde el año 2017, 16 euros mensuales por usuario o 3 euros por día aquellos usuarios que no son habituales. Siguen en marcha las mismas bonificaciones y exenciones. Familias numerosas de categoría general tienen una bonificación del 50%, las de categoría especial están exentas del pago y tampoco pagan cuantía alguna en los que acrediten ser personas con discapacidad a las familias que sean víctimas de actos terroristas y los usuarios que se encuentren en acogimiento familiar o residencial. La Consejería de Cultura destina 1,5 millones de euros para acometer obras de restauración en la Colegiata de Santa María del Mercado en Berlanga de Duero. Esta es una obra que data de 1526, una importancia arquitectónica notable que precisa intervención de protección. También la Consejería de Cultura y Turismo respalda a la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León en el fomento de la igualdad en el deporte con una subvención de 8.000 euros que se destina a financiar la realización del Congreso Igualdad y Deporte que pretende analizar la situación en el ámbito deportivo desde la perspectiva de género. La Consejería de Cultura y Turismo declara también un nuevo bien de interés cultural, se trata del Eremitorio Mozárabe de la Cueva de Andrés en Quintanar de la Sierra en Burgos. Este es un expediente iniciado en el año 1972, ya casi 50 años de tramitación de este expediente. Pasamos ahora a analizar la situación epidemiológica de Castilla y León porque creemos que es importante resaltar esto que se ve con claridad en esta diapositiva. Como ven ustedes, se ha producido en las últimas semanas, a partir del 21-22 de junio, de la finalización del periodo escolar, un incremento vertiginoso de los casos en la población entre 15 y 29 años. Ven ustedes que el resto de los grupos poblacionales siguen una curva prácticamente descendente, a excepción del grupo de 30-39 que está prácticamente estabilizado, pero donde se produce el incremento exponencial es en este grupo de edad, de los 15 a los 29 años. Se me pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí lo ven en números, la incidencia el día 20 de junio en el grupo de 15 a 29 años era de 157 casos, 100.000 habitantes, ahora mismo es 312. Eso quiere decir que en apenas una semana, un poquito más de una semana, hemos duplicado la incidencia en este grupo de edad, mientras que en el resto de grupos de edad, sustancialmente entre los vacunados, por encima de 60 años, la incidencia mantiene una tendencia descendente de manera clara y sostenida. Se me pasa a la siguiente diapositiva. No obstante, todo esto no se ha traducido en este momento en un incremento de los ingresos, ni de la hospitalización, seguimos estando por debajo de los 100 pacientes ingresados en este momento. Y eso nos lleva a una serie de conclusiones. En primer lugar, queremos recomendar a nuestros jóvenes, especialmente a los que se encuentran en esta franja de edad, que extremen el cuidado, que extremen el cuidado en el contacto social, que eviten en lo posible situaciones de riesgo estar sin mascarilla, porque no solo se ponen ellos en riesgo, sino que pueden poner en riesgo a personas no vacunadas o incluso a personas vacunadas, no es que pudiera haber un fallo en la inmunización. Es verdad que la mortalidad en este grupo de edad es escasa, es muy escasa. Pero he de recordar que en el conjunto de la pandemia, en esta comunidad han fallecido 13 personas en este rango de edad. Nadie está exento al 100%. Por tanto, es muy importante, un mensaje tanto para los jóvenes como para los padres, es extremar, en este grupo de edad, las medidas de prevención y las medidas de aislamiento. Es importante que se cumplan los periodos de aislamiento. No es lo mismo el aislamiento que la cuarentena, como todos sabemos, pero ambos son obligados. Por tanto, quien ha estado en un contacto estrecho, independientemente de que tenga una PCR positiva o no, debe de guardar el periodo recomendado de cuarentena y aislamiento. A este respecto, la Junta va a actualizar, de acuerdo a la normativa aprobada por el Gobierno, las nuevas condiciones de uso de la mascarilla al aire libre, de acuerdo a la Regulación Nacional. Recordamos que las personas mayores de seis años llevarán mascarilla en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, independientemente del tipo de actividad que se desarrolle en el mismo. Hay que mantener la distancia de seguridad, es obligatorio el uso en todo tipo de transporte público. En los transportes privados también, independientemente de que uno sea cargo público o no. Eso también conviene recordar. En el caso de eventos multitudinarios al aire libre, cuando los asistentes estén de pie, o si están sentados, cuando no se pueda mantener la distancia de metro y medio. Con respecto a las limitaciones de aforo y medidas de prevención en relación a asistencia de público a eventos deportivos, se trasladan directamente los aforos a los existentes en el semáforo. Lo tienen ustedes en la nota de prensa. En niveles 1 y 2 el aforo máximo es el 75%, en nivel 3 el aforo máximo será del 50% y es una mera traslación de lo que figura ya en el semáforo. Por otra parte, se ha dado repaso a lo comentado ayer en el Comité Interterritorial. Hay algunas cosas que queremos remarcar para poder explicárselas a nuestra población. Vamos a recibir 50.000 dosis menos semanales de Pfizer de las que se estaban recibiendo. Esto nos está obligando a reservar dosis para las segundas dosis. Esta es la explicación que no se dispense en el 100% de las dosis recibidas, porque lo que se está haciendo es asegurar la segunda dosis, que en este caso es muy importante porque sabemos que es muy conveniente en el caso de que la variante Delta ocupe todo el espacio, que la población más susceptible de enfermar de gravedad esté vacunada a doble dosis. Por tanto, hemos vuelto a reiterar al Gobierno la necesidad de que se incremente el ritmo de suministro en la medida de lo posible. Y un asunto muy importante que no nos gustaría dejar pasar y que es absolutamente incomprensible desde nuestro punto de vista, es que ayer nuevamente se hurtó el contenido de las actas del Consejo Interterritorial de Salud. Esto empieza a ser absolutamente inaceptable. La historia de la pandemia está en esas actas. Estas reuniones han sido grabadas, la inmensa mayoría de ellas, porque han sido telemáticas y han sido grabadas. Y no se puede hurtar esa información a la ciudadanía. Y no se puede pretender, como se pretendió ayer, que se firmasen sin conocerlas. Nosotros sí guardamos registro de lo ocurrido en cada Consejo Interterritorial. Y les aseguro que vamos a exigir las grabaciones, si no se presentan las actas en el siguiente Consejo Interterritorial. Y les aseguro que en la Comisión de Investigación, en esta comunidad, se va a exigir el contenido de esas grabaciones, porque esas grabaciones son la historia de la pandemia, son la historia de la toma de decisiones. No es de recibo que se pretenda abrir una investigación sobre lo sucedido en la gestión de la pandemia y no se dispongan de las actas del Consejo Interterritorial. 69 actas que son la historia de la toma de decisiones en la pandemia. Hay que tener mucho descargo, mucho descargo, para promover una investigación, a la vez que se oculta al Consejo Interterritorial y al conjunto de los ciudadanos una información esencial. Por tanto, si en el próximo Consejo Interterritorial no se presentan esas actas, nosotros vamos a solicitar las grabaciones y les aseguro que en la Comisión de Investigación, a la que ya les anticipo, voy a solicitar a mi grupo político, a mi grupo parlamentario, mi presencia en la misma, porque todo nuestro interés es aclarar las cosas lo más posible, vamos a exigir que se presenten en la Comisión esas actas. Si de verdad se quiere saber qué es lo que ha sucedido. Nada más, sí, estamos a su disposición. Sí, buenos días. En el anterior Consejo de Gobierno casi teníamos ahí en la puerta la nueva normalidad, que parece que se está frustrando un poco. No sé cómo lo ve, qué panorama, si está más cerca, cuándo podría ser. Y aquí achacan este incremento independientemente del tramo de edad. No sé si puede haber tenido algún efecto la apertura del ocio nocturno, la eliminación de la mascarilla. Y luego también me gustaría saber qué le parecen algunas medidas que se han adoptado en la Comunidad de Madrid, como la oficina del español, si puede tener algún efecto en Castilla y León relacionado con esa misma promoción. Gracias. Bueno, sobre si estamos más cerca o más lejos de la nueva normalidad, es evidente que hoy estamos un poquito más lejos, pero de momento lo que nos preocupa y lo que nos sigue preocupando en esta fase de la pandemia es mantener el control sanitario, evitar ingresos, evitar que se vuelva a producir un nuevo colapso sanitario. Eso en este momento no parece que esté sucediendo, pero sí que nos obliga a tener una prudencia excepcional. ¿Sobre qué ha podido ocurrir? Es bastante fácil de entender qué es lo que ha podido ocurrir. Es evidente, nos ha ocurrido todas las veces, que cuando acaba el periodo escolar, cuando acaba el periodo electivo, se incrementan los contactos, se incrementa el ocio. También es evidente que los mensajes cuando abandonan la prudencia producen más relajación, más en un sector de edad, que se siente más inmune a la enfermedad. Hay un agotamiento en la población y hay un agotamiento en nuestros jóvenes de esta situación y yo creo que es una tormenta perfecta para que ocurra lo que parece que ha ocurrido. Lo que tenemos que hacer es acabar nuestra campaña de vacunación lo antes posible. Para eso necesitamos tener la mayor cantidad de dosis en el menor cantidad de tiempo posible. Sobre la oficina del español en Madrid, a nosotros no nos puede parecer mal la promoción del español. En esta comunidad se lleva haciendo ya hace mucho tiempo y yo sobre las decisiones de otra administración autonómica, permítame que no me manifieste. Me parece, lo único que me gustaría decir es que uno no es tan afortunado como otros personajes públicos de esta comunidad, porque si yo hubiera dicho algunas cosas que se han dicho hoy, pues estoy seguro que me ganaría unas cuantas editoriales este fin de semana. porque parece ser que las formas solo se exigen con más pulcritud a unas personas y no a otras. Yo recomendaría a todos mantener al menos mínimo de educación en su manera de expresarse. Yo no creo que sea lo más apropiado para un alcalde ni para un presidente ni para un vicepresidente ni para un portavoz decir algunas cosas que se han dicho esta mañana. ¿Algún comentario sobre la importancia de que se cumplan aquí las cuarentenas? No sé si están detectando que se están incumpliendo más las cuarentenas, si eso les preocupa. ¿Y si ha subido la prevalencia de la variante delta respecto a la semana pasada? Y no sé si nos puede dar los nuevos casos. Los datos concretos sobre la prevalencia en este momento no se los puede dar no los tengo aquí pero se los pasaremos preguntaremos a Sanidad y se los pasaremos sobre si se está es evidente que va a crecer que nosotros lo hemos hecho ya desde hace semanas porque lo que ocurre en Inglaterra lo que ocurre en la pandemia acaba extendiéndose y el virus no se comporta diferente lo hemos visto ya a lo largo de toda la pandemia. Las variantes van ocupando el espacio a medida que son más transmisibles. Eso es así va a ser así no tenemos ninguna duda de que se va a incrementar. Sobre el cumplimiento de las cuarentenas en este momento nosotros creemos que en la comunidad en general la gente se está comportando de manera razonable pero hemos visto algunas cosas que a mí no dejan de sorprenderme. Las cosas que hemos visto con respecto al brote de Mallorca son sorprendentes que es la manera más suave a la que uno puede referirse a algunos comportamientos. Hay que recordar que en esta pandemia todos cuidamos de todos y que a veces uno piensa bueno yo como soy joven pues a mí no me va a pasar nada. Desgraciadamente eso ha llevado a grandes desastres en algunas familias y en algunas situaciones. es decir hay que recordar a nuestros jóvenes que la situación que hemos vivido nos exige a todos responsabilidad y que eso no está reñido con la libertad. La libertad y la responsabilidad no son dos cosas antitéticas y que uno es verdaderamente adulto y uno es verdaderamente responsable cuando entre otras cosas se hace cargo del resultado de sus acciones. Nadie vive para siempre y lo que hemos visto estos días es muy sorprendente. Desde luego a mí no me gustaría ver a mis hijos hacer algunas cosas que hemos visto hacer. yo comprendo que la juventud pues tiene estas cosas afortunadamente la juventud es un periodo afortunado o desafortunadamente un periodo transitorio de la vida pero pero es muy sorprendente lo que hemos visto hacer a algunas personas en estos días. Yo quería preguntarle si se plantean modificar la estrategia de vacunación ante esta incidencia en el grupo de jóvenes y no sé empezar de forma paralela a lo mejor un poco antes con el grupo de jóvenes y en colación a la pregunta que le ha hecho mi compañera sobre la oficina del español ya que Toni Cantó formó parte de su partido y han trabajado juntos ¿cree que es la persona idónea para dirigir este departamento? Gracias. Bien sobre nuestra estrategia no no tenemos intención de cambiarla todo lo contrario ¿por qué? porque nuestra estrategia sigue siendo la misma protegemos lo más rápidamente posible a quien acumula el mayor riesgo de mortalidad y estadísticamente eso sigue estando donde está que es un el riesgo es proporcional a la edad se dispara a partir de los 70 nuestra urgencia es vacunarlo antes posible a los mayores de 50 a 60 de 40 que es donde acumulamos mayor mortalidad sobre si Toni Cantó es la persona adecuada o no para llevar a su oficina pues mire permítame que no me manifieste a este respecto porque bueno Toni Cantó es un ex compañero mío de partido yo he tenido buena relación con él es evidente que no comparto algunas cosas como no hemos compartido a lo largo de los últimos dos años algunas cosas esta probablemente es otra que no comparto pero lo que yo creo es que la política está llegando a unos niveles muy desagradables es decir que no puede ser que toda nuestra política sea el linchamiento personal y la verdad hay veces que perdemos perdemos el alma la política la política no se puede hacer desde el rencor ni desde el linchamiento personal una cosa es que uno critique una decisión que yo entiendo que es criticable y entiendo la crítica y otra cosa es que se linche a una persona y yo procuro huir de eso yo lo he dicho muchas veces en mi partido con la gente que se va y con la gente que se queda todos han sido compañeros míos y yo procuro no hacer esas cosas no las hago aquí y otra cosa es que no sea criticable hay cosas que son criticables pero hombre un poco de moderación un poco de moderación yo no comparto muchas de las cosas probablemente que haya hecho dicho Tony Cantó pero desde luego tampoco comparto muchísimo menos el linchamiento público estoy refiriendo a las declaraciones del alcalde de Valladolid supongo perdón pidiendo en esta no, no, no me estoy refiriendo ha sido trending en tope quiere decir que ha sido la cosa más bárbara de las últimas 24 horas el alcalde de Valladolid decirle no me ha sorprendido yo afortunadamente como estoy bloqueado como miles de valles aletanos pues me ahorro algunas cosas respecto a la vacunación y a las segundas dosis el martes pasado estaba el Miguel de Libes administrando las segundas dosis y había poquísima gente y hoy en León se ha hecho un llamamiento por parte de la Junta porque estaba acudiendo poca gente no sé si tienen alguna conclusión sobre lo que está sobre lo que está pasando y sobre lo que puede pasar porque si los que no se ponen ahora en las segundas dosis después acuden en las repescas supongo que pueden influir negativamente en las primeras dosis que lleguen a continuación y la otra duda que tengo es ¿qué está pasando en Zamora para que el número reproductivo esté por encima de 3? En concreto la situación en Zamora no se la puedo decir no tiene que ver eso seguro con el brote de Mallorca en este momento Zamora es una de las provincias con la incidencia más baja en estos momentos y probablemente el número productivo tiene que ver como usted sabe con el número de contactos que se hacen positivos es más fácil que suban más rápidamente cuando la incidencia es más baja es un problema matemático pero sobre todo ello estamos ¿sobre qué ocurre con las segundas dosis? en principio a nosotros no nos preocupa mucho en este momento es normal que haya más fallos en las segundas dosis a medida que avanza el verano y que empiezan los periodos vacacionales saben ustedes que va a haber repesca y nosotros lo que tenemos que hacer es tener esto previsto por eso les digo que tenemos hay una mayor divergencia entre las dosis recibidas y las dosis suministradas eso nos permite asegurar las segundas dosis es verdad que es difícil de gestionar y que hay que ir evolucionando sobre la marcha porque claro ni sabemos la gente que se vacuna de segundas dosis con antelación ni sabemos tampoco con tiempo suficiente el ritmo de suministro porque esto es lo que nos ha ocurrido en estas semanas por lo tanto eso añade un poco de dificultad a la gestión de la campaña no obstante nosotros estamos razonablemente satisfechos de la evolución de la campaña seguimos estando en los puestos de cabeza en inmunización completa y eso es lo que a nosotros nos preocupa nos preocupa es que esa curva que hemos visto antes de hospitalización y de ingresos en UCI siga siendo plana siga sin elevarse y ese es el resultado final pero es normal es normal que las segundas dosis empiecen a fallar más gente en las segundas y en las primeras sobre las segundas dosis para los desplazados Andalucía sí que ha anunciado que tienen que tener la tarjeta sanitaria de desplazados y si van a permanecer un mes se va a aplicar esas segundas dosis no sé si Castilla y León se plantea que la gente de otras comunidades que pasen el verano en Castilla y León puedan ser vacunadas con segundas dosis aquí bueno es que más de un mes con la tarjeta yo creo que esto ya estamos haciendo es decir que el problema eso no es un desplazado de 15 días de vacaciones o de 20 días de vacaciones es un señor que cambia la tarjeta en teoría se entiende que queda a tu cargo y queda a tu cargo también para la campaña yo creo que ese no es el problema el problema es que nosotros lo que no queremos es que la vacunación sea utilizada vamos a decir por así decirlo finamente como un incentivo al turismo son dos cosas diferentes Hola buenos días no sé si se plantea limitar el horario de cierre de oración nocturna como el verano pasado si se siguen incrementando los casos entre este grupo de edad entre los jóvenes bueno eso lo va a estudiar el comité de alertas que lo va a estudiar en las próximas horas y será fruto de un acuerdo del interterritorial si fuera el caso respecto a las segundas dosis para el tramo de 60 a 69 años de AstraZeneca hace unos días se avanzó que se iban a adelantar esas segundas dosis uno que nos puede contar al respecto si se van a adelantar a las 10 semanas hay un debate todavía en la ponencia de vacunas si procede o no adelantarlo más el problema es que lo que esté por debajo de las 10 semanas ya no está en ficha técnica ya no está en las indicaciones del fabricante por tanto hay un no una polémica pero hay un debate desde el punto de vista sanitario que tiene que resolver la ponencia de vacunas es quien lo va a resolver pero en principio se va a adelantar al límite de lo que dice la ficha técnica que son las 10 semanas buenos días desde su punto de vista cuáles son las cuáles son las razones para las que por las que no se quiere facilitar como ocurrió ayer esos informes en el comité interterritorial pues he de decirle que para mí resulta incomprensible sobre todo para una comunidad que publica las actas de sus comités de expertos que publica sus acuerdos de gobierno y que lleva siendo la comunidad más transparente sorprendentemente la comunidad más transparente que es donde se va a hacer una comisión de investigación pero esto permítame que se lo resuma de una manera que se entienda lo que es es una desfachatez es una desfachatez por parte del gobierno y por parte del partido socialista que pida a los demás lo que él no hace y si alguien quiere saber qué es lo que ha sucedido ahí hay una historia y la historia de la pandemia la historia de las tomas de decisiones está escrita en esas actas donde se han reunido semana tras semana todos los consejeros de sanidad con el ministerio de sanidad no sería comprensible no sería de recibo no sería admisible que esas actas no se firmasen no se publicasen y que esas grabaciones no estuviesen a disposición de quien quiera investigar lo sucedido porque esos son documentos públicos así que nosotros no lo vamos a tolerar lo vamos a solicitar a través del consejo de transparencia a través de lo que haga falta y desde luego le insisto si hay una comisión de investigación en esta comunidad ese es un documento imprescindible esas actas dicen que dijo cada uno y que hizo cada uno en 69 reuniones que marcan el destino de la pandemia y es absolutamente imprescindible si alguien quiere saber la verdad si lo que se quiere es hacer un uso torticero del dolor o de la desgracia eso es otro asunto en eso ya estamos acostumbrados ya estamos acostumbrados a ver al Partido Socialista de Castilla y León volar en círculo sobre la crisis pero si lo que queremos es saber lo que ha pasado esos papeles tienen que estar ahí me gustaría saber qué le parecen las declaraciones que ha hecho el ex consejero de políticas sociales de Madrid de su partido Javier Reyero respecto a lo ocurrido en las residencias en Madrid pero que que pueden marcarse en lo ocurrido en Castilla y León él lo que lo que dice lo que afirma atajantemente es que las competencias siempre estuvieron en manos de las comunidades autónomas algo que ustedes no han compartido Reyero no creo que afirme tal cosa no creo que afirme tal cosa porque es que las competencias normativamente no es una cuestión de opinión o sea yo yo puedo opinar muchas cosas pero la norma es la norma y cuando hay un estado de alarma hay un mando central que tiene toda la autoridad y la opinión del señor Reyero a la cual yo respeto mucho es la opinión del señor Reyero pero la norma le estoy diciendo que esa afirmación es contraria a la realidad esa afirmación no se sujeta por la realidad porque la norma del estado de alarma dice quién es la autoridad y lo diga el señor Reyero o mi madre a quien tengo más aprecio que al señor Reyero no es cierto no, no lo que dice el BOE en el estado de alarma lo dice claramente claramente no tiene discusión en el estado de alarma lo más que somos somos autoridades delegadas o sea que eso no tiene discusión posible no tiene discusión posible es la norma es la ley la ley no se discute sobre la ley no se opina entonces cuando ustedes redactan esos protocolos de no derivar ancianos a los hospitales esos protocolos inexistentes que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya ha dictaminado que nunca existieron es que una cosa es lo que usted publica y otra cosa es lo que dice el Tribunal Superior de Justicia ese asunto ha ido al Tribunal Superior de Justicia ha sido archivado digo yo que usted tendrá respeto a lo que dice el Tribunal Superior de Justicia si me deja acabar no no claro que la dejo pero sin una premisa falsa es decir yo le dejo que me haga una pregunta lo que no quiero es que se introduzca una premisa falsa porque entonces se da una información que no es correcta usted dice esas órdenes y yo digo esas órdenes no existieron ¿los documentos que ustedes firmaron no existieron? no existieron los documentos pero no órdenes de no derivar en esos documentos se decía que no se derivaría a los ancianos de las residencias a los hospitales no no se decía eso a ver si puedo acabar la pregunta porque si no vamos a estar aquí mucho rato y la voy a acabar entonces si en ese momento el mando lo tenía el gobierno de España ustedes se hacen unos protocolos pidiendo permiso al gobierno de España saltándose al gobierno de España o cómo va? nosotros hacemos unos protocolos en el ejercicio de nuestras competencias delegadas en esos protocolos no se dice no lo digo yo lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ya ha dictado a ese respecto no se da orden de no derivar hay sentencia firme al respecto pero la sentencia no dice que ustedes no diesen la orden sino que se les dio atención sanitaria en las residencias es muy distinto perdón no es verdad no es verdad vayamos a los documentos y vayamos a los hechos usted puede decir esto 70 veces 7 esa sentencia que usted dice no dice eso yo sé bien lo que dice la sentencia y sé bien lo que dicen los documentos y estamos dispuestos a volver a hablar del asunto las veces que haga falta pero por mil veces que se repita una cosa no se convierte en verdad ya lo decía Goebbels 696 nuevos casos diagnosticados hoy 149 Valladolid también hay 110 en Burgos no sé si se plantean más cribados masivos aparte de León en la población joven o si esas dos provincias podrían ser las siguientes en este momento solo tenemos planteado este cribado masivo en León que es donde más nos preocupa pero no descartamos extenderlo a otras poblaciones dependiendo de cómo evolucione la incidencia en estos días este aumento de casos aunque se centre en este grupo de edad 15-29 está habiendo brotes en campamentos está habiendo brotes en qué o sea porque es que es una escala tal de incremento que alguna razón tiene que tener independientemente de la edad de la movilidad los 500 los 600 y pico casos casi 700 son en esa franja de edad por eso hemos puesto la diapositiva la diapositiva se ve claramente en los números y en la gráfica el incremento de incidencia lo tienen aquí es día 20 de junio en la franja 60-69 28-56 hoy 25 en la franja 70-79 15-89 hoy 12,2 en la franja 50-59 63 hoy 43 en la franja 40-49 101 hoy 64 y en la franja 30-39 106 a 91 y en la franja 15-29 de 157 a 312 esos son los números son brotes son brotes que tienen que ver con el aumento de contacto social que es esperable cuando finaliza el periodo lectivo ya ocurrió ocurrió en el inicio de la pandemia lo dijimos en el inicio de la pandemia ocurrió cada vez que ha habido periodos no lectivos es verdad que hay mucha gente que se preocupaba durante los periodos lectivos si se cerraba o no se cerraba bueno cuando se cierra lo que ocurre es lo que ocurre que aumenta el contacto social los jóvenes tienen mucho más contacto social que los mayores tienen muchos más contactos diferentes que los mayores muchos más contactos de riesgo que los mayores y lo que ocurre es que en población no vacunada con más contacto social lo que se produce es una explosión que tiene una explicación lógica y razonable es decir que no no hay que buscarle más explicación a esto población no vacunada población con muchísimo más contacto social población además que ahora mismo no está en periodo lectivo con lo cual todo su contacto social se multiplica y eso es lo que está ocurriendo me ha permitido incidir un poco en una pregunta que ya ha hecho una compañera y es si tienen perfectamente localizados qué es lo que está sucediendo para que se produzca este aumento de la incidencia que es el grupo de jóvenes si en ningún momento se han planteado precisamente el que se pueda empezar a vacunar a este grupo y se pueda solapar con otros una posibilidad que sí que contempla el consejo interterritorial creo que se dio permiso para eso y en cualquier caso si no tienen pensado o están planteando algún tipo de medidas para poder frenar esta situación porque no sé si considera que el apelar a la responsabilidad de los jóvenes es suficiente vamos a ver les insisto que el comité de alertas está valorando en estas próximas horas va a valorar esta situación y que por tanto es a ellos a quienes corresponde tomar esta decisión y sobre el asunto de la vacunación si nosotros tuviéramos dosis suficiente pues naturalmente que vacunaríamos a todo el mundo pero el problema es que no tenemos dosis suficiente y usted que me dice que a un grupo de edad con un riesgo muy 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 minoritario de enfermedad grave le voy a vacunar porque está teniendo mucho más contacto social más de riesgo y voy a dejar sin vacunar porque no tengo dosis es decir esto es lo que tienen los recursos limitados a un grupo de edad que pueden ser sus padres que pueden enfermar gravemente con 10, 15 veces 20 veces 30 veces más probabilidad de tener una enfermedad grave que este grupo de edad no tendría sentido la vacunación tiene dos objetivos prevenir la expansión de la enfermedad y proteger de la letalidad de la enfermedad grave para nosotros es mucho más prioritario proteger a la población que corre más riesgo de perder la vida yo creo que esto es una cosa de sentido común entonces si yo y así ocurrió desde el principio ¿a quién vacunamos primero? a la gente que estaba en las residencias en ese momento hubo gente que decidió vacunar al personal sanitario yo quiero recordar que aquí hubo una cierta polémica por ese asunto y nosotros tomamos una decisión que es que era prioritario proteger a quienes tenían más riesgo de perder su vida este criterio sigue siendo nuestro criterio nuestro criterio es tenemos que intentar detener la evolución de la pandemia pero nuestra obligación y yo creo que moralmente es lo razonable es en caso de que no haya dosis suficiente hacerlo protegiendo en primer lugar a quien más riesgo tiene de perder la vida es así es un problema de números y en eso consiste en tomar decisiones en establecer cuáles son tus prioridades nuestras prioridades no han cambiado siguen siendo las mismas prioridades que al inicio de la pandemia y sobre otra cuestión yo quería preguntarle sobre la comparecencia de Pedro Sánchez ayer en el Congreso sobre los indultos a los presos del proceso él garantizó que no se iba a celebrar un referéndum en Cataluña no sé cuál es la opinión de Castilla y León sobre esta intervención y este compromiso pues la palabra de Pedro Sánchez en este momento pues puede que tenga el mismo valor que la de Toni Cantó o menos buenos días sobre el tema de los contagios entre jóvenes yo no sé si ustedes han planteado de alguna manera hacer algún tipo de reunión con los ayuntamientos para solicitarles o ver de qué manera se está vigilando el cumplimiento de las medidas por las noches y en los locales de ocio nocturno y si se plantean regular o de alguna manera variar la regulación que tienen con el tema de los campamentos de verano bien sobre los campamentos de verano he de decirle que a día de hoy los campamentos que dependen de la Junta saben que se les está haciendo test a todos los chiquillos antes de empezar el campamento en este momento solamente una persona ha tenido que ser retirada de un campamento por esta razón el grado de cumplimiento para nosotros es muy bueno y sobre dirigirnos a los ayuntamientos y sobre la manera de vigilar el ocio nocturno quiero decir a estas alturas yo creo que todos los alcaldes conocen las normas conocen las normas de la necesidad de usar mascarilla en el interior conocen los datos y que son suficientemente responsables como para que no sea preciso que nosotros incidamos en este asunto yo me parecería en fin me parece innecesario yo creo que todos nuestros alcaldes son lo suficientemente responsables y lo suficientemente sensatos para entender la conveniencia de vigilar el cumplimiento de las normas no creo que sea necesario volver a reiterarse incluso cuando uno va en coche con otras tres personas de las sanciones que aprobaron de endurecimiento de que llegaban incluso a plantear los cierres no sé si el objetivo puede ser cautelar los cierres inmediatos de establecimientos que incumplieran las normas yo no sé si en Castilla y León se ha llegado a estrenar este tipo de sanción y en qué nivel están las infracciones que se están tramitando les pasaremos exactamente el estado de número de infracciones lo hemos estado pasando yo no sé si seguimos publicándolo ahora mismo en la página pero lo hemos estado publicando de manera periódica y se lo haré llegar las normas siguen en vigor para todo el mundo y las sanciones siguen en vigor para todo el mundo pero insisto es difícil que en esta situación esto no sucediera nosotros creo que que lo teníamos bastante dentro de lo probable que se produjese un aumento de la incidencia en la población juvenil en la población que cuando se finaliza el periodo lectivo es que nos ha pasado todas las veces si a esto le unes una mayor sensación de relajación si a esto le unes una sensación de que la pandemia ya está pasando de que esto se ha acabado un nuevo triunfo anticipado sobre la pandemia uno más pues estas cosas es normal que pasen ahora lo que hay que hacer es decir a la gente pues mire esto no ha pasado ya estamos viendo que no ha pasado no está pasando en este momento nada grave pero insisto trece personas entre los diez y los treinta años han perdido la vida a consecuencia del coronavirus en esta comunidad a lo largo de la duración de la pandemia por tanto no podemos descartar que esto suceda y lo que le pedimos a la gente es que cumpla las normas ¿podemos cambiar las normas? si así lo dictamina el comité de alertas pues nosotros naturalmente haremos lo mismo que hemos hecho siempre esta mañana Miquel Iceta en una entrevista a una radio catalana ha dicho que defiende votar en referéndum un acuerdo sobre el autogobierno y la financiación catalana y ha dicho expresamente que se pueden hacer trajes a medida no sé qué le parecen estas palabras un insulto me parece un insulto a nuestra población me parece un insulto a los ciudadanos de Castilla y León me parece un insulto a quienes cumplen las normas a quienes son leales a quienes pagan sus impuestos me parece un insulto a cualquiera que se considere una persona de izquierdas es el fin de la igualdad es el triunfo del privilegio del supremacismo de la desigualdad un señor que dice esto no sé qué hace en un partido que se llama a sí mismo socialista no vamos a tolerarlo de ninguna de las maneras los españoles son iguales ante la ley quien pretenda establecer un sistema de financiación que consiste básicamente en que los impuestos del barrio de Salamanca se quedan en el barrio de Salamanca y los del pozo del tío Raimundo en el pozo del tío Raimundo nos va a tener enfrente es el triunfo de la insolidaridad de la injusticia y además es el fin del Estado de Derecho aquí hay un traje hecho a medida de todos los españoles que se llama Constitución ese es el único traje en el que cabemos todos y si alguien pretende hacer otro traje como pago a su permanencia en el gobierno nos va a tener enfrente pero nos va a tener enfrente con toda la potencia legal política que sea posible la comunidad la Junta de Castilla y León o la comunidad de Castilla y León no va a tolerar no va a tolerar que se haga un traje a medida vamos si es posible ya un turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia y vamos a iniciarlo con Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca cuando quieras Belén hola buenos días buenos días vicepresidente yo tengo dos preguntas quería saber si a su juicio este rebrote se ha producido al final del periodo electivo será corto en las próximas semanas se reconducirá la situación y también quería saber cuál será el límite para hacer los cribados entre la población joven no tenemos un límite predeterminado en este momento por lo tanto no se lo puedo no se lo puedo decir eso depende de salud pública que es quien como ustedes saben dependiendo del grado de transmisión comunitaria de la pérdida de la trazabilidad y otra serie de factores toma esta decisión como la hemos tomado en otras ocasiones no solamente es el incremento de la incidencia sino también la pérdida de la trazabilidad y la extensión del brote sobre si esto va a ser corto o no pues mire es difícil de decir porque va a depender del grado de cumplimiento de las normas y de la concienciación de nuestra población va a ser corto hombre no puede ser muy largo entre otras cosas porque esperamos que la campaña de vacunación acabe con esto pero hay mucha población entre 15 y 39 años en nuestra comunidad menos que en otras por lo tanto nos afecta menos que otras y mientras estos no estén vacunados y no se controle ese contacto social esto va a seguir creciendo por tanto vamos a ver cómo reacciona nuestra población más joven al llamamiento al control de las medidas vamos a ver si es necesario implementar otras medidas y esperamos naturalmente que en cuanto a la campaña de vacunación alcance estas edades la incidencia caerá como ha caído en el resto de los grupos de edad pero eso va a depender del número de dosis que nos llegan y en este momento como le digo nos llegan 50.000 dosis menos a la semana lo cual no hace prever que el tiempo se acorte damos la palabra ahora a Sergio García de Soria Noticias buenos días Sergio adelante hola muy buenas quería preguntarle ayer el martes la consejera la consejera Casado habló de la posibilidad de la autocita en relación a lo que han comentado también los compañeros de que está costando más ahora realizar los llamamientos aquí en en Sore también ha pasado con las fiestas unas semanas en las que ha contado ha costado mucho encontrar gente para vacunarse entonces no sé cómo va eso de la autocita y luego esos casi 700 contagios de hoy que son prácticamente números de febrero no sé hasta que está claro que se siente más joven que tiene menos riesgo pero esa gente yo creo que hasta agosto septiembre no se va a poder vacunar no sé cuánto hay de margen para empezar a preocuparnos para que eso se note en los hospitales o como es gente joven en ningún momento por mucho que haya una incidencia de 1500 si sigue siendo gente joven no es muy preocupante muchas gracias bien es preocupante nosotros estamos preocupados por el asunto naturalmente lo que hacemos es seguir los números lo que sabemos hasta ahora de la pandemia y de las variantes que tenemos en este momento es que no parece que haya ninguna de las nuevas variantes que tenga una excepcional letalidad con respecto a la anterior por tanto si se comporta como se ha comportado hasta este momento nuestro grado de preocupación es bajo pero bajo no sé pero es que yo quiero insistir en este asunto es decir 13 personas han perdido la vida en este grupo de edad en la pandemia son muy pocas en comparación con el conjunto pero son muchísimas para sus familias son muchísimas para sus familias no tenemos que olvidar de que esto de que hablamos son personas y son personas jóvenes que pueden tener problemas y pues a veces uno es más obeso o tiene una diabetes o tiene una inmunodepresión o algunos factores que a veces no conocemos que pueden provocar una catástrofe por lo tanto nuestro grado de preocupación mucho nuestro grado de preocupación es mucho con respecto al asunto de las autocitas ya lo comentó la consejera el pasado martes hace 48 horas está en marcha está en marcha su implantación y se avisará y se dará notificación pública cuando se pueda poner en marcha continuamos ahora con Elizabeth Alba de Ileón buenos días Elizabeth buenos días vicepresidente agradezco la pregunta de la compañera sobre las proposiciones o las peticiones de cierre de los locales de Oce Nocturno por incumplimientos de las medidas COVID porque es una pregunta que yo hice hace un mes primero se me dijo que esos datos no se centralizaban y después que me los facilitarían quizás los siguen contabilizando no obstante cuando se los faciliten a ella pediría que me los envíen a mí también los de Castilla y León y los de la provincia de León y por otra parte quería saber la última hora de la situación epidemiológica en la provincia porque tenemos dos brotes bastante importantes llevamos dos días por encima de los 200 casos diarios quisiera saber hasta dónde podemos llegar hasta dónde prevé la Junta que van a llegar esos casos diarios de COVID y si se va a tomar alguna otra medida que no sea el cribado masivo que está previsto para los jóvenes el sábado gracias bien pues lamento esto que me que me dice decirle que me disgusta bastante que cuando nosotros decimos que se van a proporcionar los datos no se proporcionen y espero que esto no vuelva a suceder y si es así por favor le agradecería que me lo hiciera saber sobre hasta dónde van a llegar los casos diarios le insisto no lo sabemos sabemos que la pendiente es muy muy pronunciada en este momento lo cual hace prever que el incremento de los casos en las próximas semanas va a ser muy alto si la gente no cumple con las medidas es decir si estamos en 200 o 300 pues si tenemos esta pendiente de crecimiento que tenemos pues es muy posible que lleguemos a duplicar este número si no surten efecto ni las medidas ni las recomendaciones va a depender de nuestro grado de concienciación individual de si el centro de alertas decide tomar otras medidas o no y naturalmente lo que sí le digo es que si empieza a haber repercusión en la asistencia o si empezamos a detectar enfermos graves lo que va a ocurrir naturalmente es que subiremos reescalaremos en los niveles de alarma pero insisto hay una reunión de la ponencia de alarmas en las próximas horas que va a estudiar la situación y que va a proponer las medidas que se entienda que son necesarias pues vamos a cerrar este turno de preguntas hoy en Zamora con Carlos Gil de la opinión adelante hola buenos días yo voy a decidir un poco en el mismo asunto con los datos de Zamora porque ayer 68 y 66 casos más andábamos por 5 o 6 la curva de la velocidad de reproducción del virus se va apareciendo mucho la del verano pasado está en tres contagios por cada infectado que es una barbaridad y la trazabilidad está en el 40% es decir si esto no se considera transmisión comunitaria no sé qué datos esperamos y la pregunta es si no estamos volviendo a las andadas con lo que hicimos el verano pasado es una buena pregunta pero eso a día de hoy se traduce que el número de casos ingresados hoy en el hospital de Zamora es de uno en las plantas de hospitalización lo hemos dicho desde hace ya unos meses en este momento la incidencia no se traduce en un incremento de casos graves de casos de hospitalización a día de hoy hay 48 enfermos en planta y 36 en las áreas de cuidados intensivos es decir hay 84 enfermos ingresados he de recordar de dónde venimos y cómo va está evolucionando la curva es verdad que se ha perdido la trazabilidad es verdad que estamos preocupados pero también es verdad que la situación en este momento en la provincia de Zamora por decir la verdad tengo aquí los datos hoy está en 114 de incidencia acumulada pero está creciendo de manera muy muy intensa pero sin embargo la incidencia en mayores de 65 años en Zamora es de cero de cero a siete y de cero a catorce días por tanto es un incremento muy grande en un grupo de población un grupo etario muy controlado que son en este grupo de jóvenes tenemos que tomar las medidas que sean necesarias incluido el screening y el rastreo medida más útil es insistir en la limitación del contacto social y insistirle a la gente que la gente cuando entra en un pub no se tiene que quitar la mascarilla que cuando entra en un bar no se tiene que quitar la mascarilla ¿qué alternativas tenemos a eso? volver otra vez hacia atrás volver a cerrar a todo el mundo yo creo que las medidas tienen que estar relacionadas con la gravedad de la situación sanitaria lo dijimos al principio lo hemos dicho en el medio que decimos al final no podemos realizar medidas que no tengan relación con la situación real sanitaria ahora mismo la incidencia y la saturación hospitalaria la incidencia y la gravedad la incidencia y la letalidad no están relacionadas como estaban relacionadas hace seis meses antes de la campaña de vacunación no podemos actuar como si la campaña de vacunación no estuviera funcionando no hubiera sido un éxito está siendo un éxito tenemos que estar vigilantes sí estamos preocupados sí y tomaremos las medidas cuando nosotros entendamos que es necesario sí hay que tomarlas sí hay que tomarlas sucede cuando no bajamos lo suficientemente rápido pues éramos tremendamente miedosos y cautelosos y cuando no subimos lo suficientemente rápido pues no estábamos siendo prudentes pero este es es que llevamos así toda la pandemia es que nosotros ya somos conscientes de que no tenemos ninguna posibilidad de éxito porque sólo tenemos estas dos opciones o somos una gente muy temerosa de Dios muy cautelosa que toma medidas y luego no pasa nada o somos unos irresponsables porque no hemos tomado las medidas antes y fíjate cómo estamos y esta es la situación pero nosotros estamos actuando de acuerdo a la evolución de la incidencia de acuerdo a la evolución de la saturación hospitalaria de acuerdo también a la política de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas dando las recomendaciones esperando a ver qué dice la ponencia de alertas y les aseguro que cada día no hay nadie que sienta más preocupación por los datos que nosotros y si es preciso tomar nuevas medidas se tomarán en este momento la curva de ingresos la gravedad de los casos no lo hacen necesario en este momento ¿puede ocurrir lo contrario la semana que viene? Sí puede ocurrir lo contrario la semana que viene y tendríamos que tomar medidas Gracias a todos hemos terminado aquí ¿Si hay alguna novedad respecto al macrobrote de Mallorca del efecto en Castilla y León ¿se han detectado más casos o directos? Le puedo decir exactamente cómo está la cosa con respecto al macrobrote de Mallorca en nuestra comunidad hay 34 casos asociados al brote de ellos 24 son casos primarios no hay ningún hospitalizado entre los casos primarios hay 10 casos secundarios ninguno de ellos está hospitalizado y hay 100 personas en cuarentena en este momento esa es la situación respecto a ese brote muy bien pues muchas gracias 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 por ver el video.